Sonetos satírico burlescos Señora Doña Rosa, hermoso amago de cuantas flores miran sol y luna, ¿Cómo, si es dama ya se está en la cuna, y si es divina teme humano estrago? ¿Cómo, expuesta del cierzo al rigor vago, teme humilde el desdén de la fortuna, mendigando alimentos importuna del turbio humor de un cenagoso lago? Bien sé que ha de decirme que el respeto le pierdo con mi mal limada prosa, Pues a fe que me he visto en harto aprieto, y advierta vos arced, señora Rosa, que le escribo no más este soneto, porque todo poeta aquí se rosa. Inés, cuando te riñen por bellaca, Para disculpas no te falta chaque, porque dices que traque y que barraque, con que sabes muy bien tapar la caca. Si coges la parola, no hay hurraca que así la gorja de mal año saque, y con tronidos, más que un triquitraque, a todo el mundo aturdes cual matraca. Ese bullicio todo lo trabuca, ese embeleso todo lo embeleca, mas aunque eres Inés tan mala cuca, sabe mi amor muy bien lo que se peca, y así con tu afición no se embabuca, aunque eres zancarrón y yo de meca. ¡Gracias por ver el video!